Bien, vamos con un tema que, bueno, pues desde mi punto de vista, de nuevo, es un tema muy importante, que son los desequilibrios musculares. No es un tema ni mucho menos sencillo. Es probablemente el tema más complejo del entrenamiento, porque no es fácil de solucionar. Bueno, más que fácil, no es fácil de solucionar por uno mismo. Aquí sí es uno de los puntos en donde es necesaria una ayuda por parte de un profesional, porque no es fácil. Vamos a verlo. Y bueno, pues una vez más, tenemos aquí datos que podemos sacar de nuestro Garmin, que podemos sacar más rendimiento a ese Garmin que compramos y que tiene muchas funciones y que en muchas ocasiones no lo utilizamos más que para cronometrar o para GPS. Bueno, pues se le puede sacar muchas funciones, sobre todo aquellos Garmin que tienen la opción de la incorporación de la banda de la cinta de pulsómetro HRM, lo que ellos llaman HRM, que básicamente, bueno, pues como digo aquí, es una banda que nos da datos en relación a lo que es la oscilación vertical del torso cuando corremos, tiempo de contacto con el suelo y porcentaje o balance entre el lado izquierdo y el lado derecho de contacto con el suelo al correr. Estos datos, pues son datos importantes de cara ya no solo al rendimiento, sino sobre todo fundamentalmente como una manera de poder predecir que podamos tener molestias o lesiones en un futuro si nos pasamos con el entrenamiento. Claro, aquí siempre pongo el mismo caso, ¿no? Un coche, imaginaros un coche que no tiene bien realizado el paralelo y como consecuencia de eso, pues hay un lado que sufre más que el otro porque no va bien equilibrado el coche, ¿no? Entonces, o una parte de una rueda o las ruedas de un lado con respecto al otro, ya no solo sufre las ruedas, sino que también sufre los amortiguadores, todo el sistema de equilibrio del coche y al final termina sufriendo el motor porque no tira igual del coche, ¿no? Pues en el cuerpo ocurre igual, pero de una forma incluso más acentuada por el coche. Nuestro cuerpo es la máquina perfecta, perfecta y compleja. No hay ninguna máquina que sea tan perfecta y tan compleja como el cuerpo humano. Hasta tal punto que, bueno, pues todavía nos quedan muchas cosas por entender. Bien, pero aquí a lo que estamos, ¿no? Estos datos que nos ofrece Garmin pueden ser muy interesantes para, bueno, pues saber qué tal os estoy corriendo. No es un tema de técnica de carrera. No confundamos esto con la técnica de carrera, pero sí son datos que nos dicen que nuestro sistema muscular no está bien equilibrado. Bien, bueno, pues estoy seguro que todos habéis visto o la mayoría de vosotros habéis visto estos datos en donde Garmin nos da el equilibrio de un lado izquierdo con respecto derecho. En este caso, bueno, pues hay una diferencia importante. Podemos pensar, bueno, 48-52, sí, hay casos más extremos todavía que son 46-51, pero es un porcentaje muy importante. Es un 4% de diferencia en total de un lado con respecto al otro y eso, claro, en un paso no pasaría nada, en dos pasos, en dos zancadas tampoco. Si caminamos, probablemente tampoco. Si hacemos un rodaje suave, probablemente tampoco. Pero conforme hacemos más intensidad y volumen, claro, este porcentaje termina en dañar al cuerpo en función de qué partes del cuerpo tienen que estar soportando este desequilibrio. De nuevo, el caso del coche. Si en el coche está mal hecho el paralelo, si el coche hace pocos kilómetros, pues le va a afectar menos que si hace muchos kilómetros y si ese coche va en autovía a 90 kilómetros por hora, pues le va a afectar mucho menos que si va a, bueno, pues a cambios de ritmo, en aceleraciones, a 140 kilómetros por hora. Es decir, cuanto más intensidad y más volumen, más va a afectar este desequilibrio que podamos tener. En contraposición, bueno, pues esto serían las condiciones perfectas de un 50 por 50, 50, en donde ambos lados están perfectamente equilibrados. Esto corresponde, bueno, pues al rodaje, como veis, en tiempo de una hora, aproximadamente una hora a cero minutos, y donde, bueno, pues de media el equilibrio del cuerpo es 50 por ciento, 50, 50. Bien, bueno, en este caso, claro, el problema aquí está en cómo lo solucionamos y qué hacemos. Garmin nos da estos datos, pero no nos dice cómo lo solucionamos. Es muy difícil, es más, yo no os lo recomiendo, que intentéis modificar el gesto de la carrera. Es decir, como tengo un 48, 52, pues voy a intentar dar más apoyo al lado izquierdo, para que sea 50, 50, 50. Yo no lo recomiendo, porque forzar el gesto durante la carrera, eso va a implicar probablemente que tu cuerpo se desajuste más todavía, porque estás forzando algo que no sale de forma natural. Esto tendría que salir de forma natural, bien. Aquí la pregunta es siempre la misma, ¿no? Si tengo un desequilibrio del izquierdo con respecto al derecho de 48 con respecto al 52%, ¿qué lado es el más fuerte? Es decir, aquí me está diciendo que hay un mayor apoyo del 52 con respecto del derecho con respecto al izquierdo. ¿Cuál es el más débil? ¿El derecho o el izquierdo? Ya no solo eso, sino, en este mismo caso, ¿cuál es el que está asociado a la lesión o a una molestia? Es posible que este corredor ya tenga una molestia. ¿Qué lado está trabajando más? ¿Qué lado tiene la molestia? Y sobre todo, ¿cómo lo solucionamos? Claro, imaginad aquí que todo esto hay que evaluarlo. Hay que analizarlo. Y esto se requiere, insisto, desafortunadamente, se requiere de un profesional. Es muy difícil que podamos hacerlo por nosotros mismos sin la ayuda de un profesional. Porque, de nuevo, imaginar este caso, ¿no? Es un caso real en donde tenemos estos datos. Bien, aquí, paradójicamente, o paradójicamente, o puede ser, bueno, si lo pensamos, es obvio, ¿no? Obvio o, bueno, es de sentido común. Habría que pensarlo, ¿no? Pero, ¿qué lado aquí pensáis que de este corredor es el que molesta, el izquierdo o el derecho? Bueno, pues aquí, el lado que molesta a este corredor es más, siempre, su lado que siempre le da más problemas es el derecho. Y al evaluarle, al analizarle, su lado fuerte también es el derecho. Luego, nos encontramos con un caso que es muy clásico y que da mucho que pensar, en donde el lado que molesta es el lado más fuerte. Si lo pensamos, es posible que tenga lógica. Aquí, el lado de más apoyo es el derecho, es el lado más fuerte y es el que molesta. Porque es el que tiene que compensar por la debilidad del lado izquierdo. Bien. Claro, en muchas ocasiones, molesta el lado derecho, me molesta mi isquio derecho, y como me molesta mi isquio derecho, doy por hecho que mi isquio derecho es el débil. Y como es el débil, lo trabajo más que el izquierdo. Y además, mi isquio derecho es el que molesta. Pues bien, en este caso, el isquio derecho es más fuerte que el de izquierdo, pero es el que molesta. ¿Cuál tengo que trabajar? ¿El derecho, el izquierdo o los dos? Bueno, pues de nuevo, esto habría que analizarlo. Y una pregunta más difícil todavía. ¿Molesta el isquio derecho porque es el isquio derecho el que trabaja más que el izquierdo o porque el isquio derecho está trabajando más, pero no por compensación a la debilidad del isquio izquierdo, sino porque hay otra musculatura del lado derecho que está débil, y como consecuencia de ello, tiene que trabajar más, no por compensación del lado izquierdo, sino por compensación de otro músculo del lado derecho que hace que el isquio derecho trabaje más. Complicado, ¿eh? Complejo. Claro, entonces aquí tenemos que ver dónde viene el problema. Primero, viene el problema en el lado derecho o en el lado izquierdo. Lo que está claro es que el lado derecho es el que más molesta. ¿Bien? Es el que duele, es en el que hay la lesión. Pero Garmin nos indica que es en el que más apoyo hay, y además hemos evaluado a la persona, y en esa evaluación vemos que su lado derecho es el fuerte. Ahora bien, molesta el isquio derecho. Pero molesta el isquio derecho como consecuencia de un problema del lado izquierdo o como consecuencia de un problema del lado derecho que hace que el isquio trabaje más y por consecuencia, por sobreuso, se lesione y moleste más y se sobrecargue. Claro, tenemos que identificar, porque es probable que, es posible que el problema no solo venga en la función biomecánica del isquio como flexor de rodilla, porque el isquio también es extensor de cadera, podría venir como consecuencia de una debilidad de uno de los extensores de cadera que hace que el isquio no trabaje bien, o que tenga que trabajar más como consecuencia de la debilidad de otro músculo de ese mismo lado con la misma función biomecánica. O también a nivel del pie, porque el gemelo, por ejemplo, también es un flexor de rodilla. El isquio podría estar trabajando más y por consecuencia de ello se lesiona más porque el pie no va bien y la flexión de rodilla a nivel de isquio tiene que trabajar más como consecuencia de o para intentar una compensación por la debilidad de otra zona, a nivel del pie, a nivel del gemelo, por ejemplo. O puede ocurrir que esta descompensación a nivel del isquio sea como consecuencia de un problema a nivel de columna o incluso a nivel de hombro. ¿Del lado del del isquio o del lado contrario? Bueno, como veis, las variables son muchas, las opciones son muchas. O sea, todo esto hay que evaluarlo, hay que analizarlo y a partir de ahí poner un plan de acción. Que ese plan de acción no es tan fácil como decir, va, hacemos esto y en dos días esto está solucionado. Hay ocasiones en las que lleva meses solucionar esto. Meses. Ahora bien, cuando das con la tecla, al final un problema que puedas llevar años con un problema de dolor de isquio, dolor de gemelo, sobrecarga de gemelo, roturas continuas, fibrilares a nivel de gemelo o de isquio o molestias a nivel de glúteo, a nivel de lo que llaman piramidal, que no sé hasta qué punto puede ser el piramidal, pero molestias, molestias a nivel lumbar, con el que el atleta lleva años, claro, no podemos pretender que en dos días esto se solucione. Ahora sí, hay que darle una solución. Y esta solución es un proceso, un proceso dinámico en donde se va ajustando. Al igual que el entrenamiento es un proceso dinámico, el entrenamiento de carrera, el entrenamiento de fuerza, esto para mí es el entrenamiento de fuerza. No consiste en ponerse bajo una barra y levantar 100 kilos. No. Consiste en solucionar un desequilibrio muscular. Porque ese desequilibrio muscular va a ser el que al final nos va a llevar a la lesión y al rendimiento comprometido y a tener que parar de correr. Y eso se soluciona con un adecuado trabajo a nivel muscular, a nivel biomecánico. Pero primero tenemos que identificar de dónde viene el problema. Bueno, complejo. Para mí, esta es la clave del entrenamiento. Fijaros, siempre que hablo de entrenamiento de carrera, de series, de continuidad y tal, esos vídeos, las visualizaciones de esos vídeos, entrenamiento para hacer el maratón, tal, miles de visualizaciones. Entonces, entrenamiento para solucionar un desequilibrio muscular. Nada. Ni un 10% de las visualizaciones. Cuando realmente el tema está aquí. La clave del entrenamiento está aquí. Bueno, espero que os haya gustado. Es un tema complejo. Yo os invito a que... Yo voy a poner abajo en la descripción del vídeo, algunos otros vídeos que, bueno, que ponen algunos movimientos, algún trabajo de fuerza, algún trabajo isométrico, que os podrían dar alguna pista para intentar identificar de dónde puede venir un problema. Ahora bien, no esperéis que haciendo esos ejercicios dos días, ni siquiera meses, vuestro problema se solucione de completo. Pero sí tiene que haber un plan de acción, un plan de trabajo. Y ese plan de trabajo es más importante que el plan de entrenamiento de carrera. Bueno, ánimo, gracias. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que daréis el like. Y, por supuesto, como siempre, que os suscribiréis al canal y que deis a la campanita para cuando suba un vídeo os avise. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Ánimo.